Una de las nueve más importantes arrancamos acá con la ciudad de Marcos Juárez donde lamentablemente tuvimos un accidente de un menor de 16 años que estaba jugando junto a dos menores más en las vías férreas, ahí en el sector donde están estos puentes que están en desuso ya desde hace un largo tiempo bueno, uno de ellos, el mayor, el de 16 años había subido a uno de estos sectores del puente estamos hablando de una altura aproximadamente de 6, 7 metros aparentemente por el relato de los otros dos jovencitos que estaban con este chico había hecho esta maniobra a los fines de buscar señal de wifi de su teléfono celular y bueno, por circunstancias que se tratan de establecer este joven habría perdido el equilibrio en esas alturas había caído al suelo provocándole primeramente lesiones que tenían todas las características de ser graves había perdido el conocimiento tenía pérdida de sangre a través de las fosas nasales, de los oídos y unos fuertes traumatismos no era muy alentador el primer parte que nos habían dado el día viernes pero bueno, felizmente, gracias a Dios el último parte ha evolucionado perfectamente está muy bien de salud y nos decía el médico a primera hora de la mañana que tal vez en el transcurso de estos días ya podría ser dado de alta así que bueno, lo que primero parecía ser un accidente de carácter grave terminó solamente en un susto, felizmente esta situación tenemos un robo, lamentablemente, en la ciudad de Leones esto ocurrió en el kiosco El Cabezón cito en calle Colón y Bertini donde un empleado que estaba atendiendo este kiosco fue abordado por una persona joven, encapuchada el empleado describe perfectamente las vestimentas de este malviviente que lo abordó con un cuchillo en la mano, con un arma blanca le exige que le entregue todo el dinero que tenía de la recaudación de ese día estamos hablando de una suma aproximadamente de los 25.000 pesos en efectivo se llevó toda esta suma y bueno, ya está en manos de la brigada de investigación este hecho con los datos aportados por el propio damnificado y bueno, tareas investigativas que se estuvieron realizando en distintos lugares ahí de la ciudad de Leones está más que encaminada esta investigación así que somos muy optimistas que en el transcurso de la semana podemos tener alguna novedad a los fines de poder individualizar al sujeto que habría cometido este ilícito ¿Hay cámaras de exterior ahí, cerca de la Plaza Malvinas? ¿Alguna cámara que ustedes hayan podido hacer? ¿Más allá de la cámara interna? Bueno, hay mucho material técnico que se está analizando para no ser muy explicativo en el caso y no entorpecer la investigación del fiscal en este momento podemos ampliar de que hay mucho material y mucha recolección de pruebas no solamente técnicas sino también pruebas que se van recolectando en las investigaciones de campo que se están realizando que nos hacen pensar de que estamos muy bien encaminados en esta investigación lamentablemente no te podemos brindar esa información precisa de la que vos estás preguntando porque bueno, podemos llegar a entorpecer la investigación del fiscal y sería una lástima porque es un hecho que seguramente está muy encaminado y que puede llegar a dar la luz en pocos días una vez que ya tengamos todo el material probatorio y que este hecho se pueda resolver no vamos a tener ningún inconveniente en explicar cuáles fueron las pruebas que pudimos recabar en las tareas de campo tenemos también una tentativa de robo esto ocurrió acá en la ciudad de Marcos Juárez un perjuicio de la señora Sandra Oliveira en calle San Juan y Perú caminaba esta señora en primeras horas de la mañana del día sábado alrededor de las 7 de la mañana aproximadamente donde bueno, un sujeto se acerca raudamente le arrebata su cartera y huye de ese lugar esta persona empieza a gritar otros vecinos que estaban en las cercanías escuchan los pedidos de auxilio de esta persona y bueno, uno de los vecinos persigue al delincuente en esa persecución el delincuente arroja el elemento que había sustraído estamos hablando de una cartera se descarta como comúnmente nosotros denominamos estas acciones en la jerga policial se descarta este elemento o sea que no logra cometer el ilícito y se ingresa a un domicilio en las cercanías ahí de ese barrio y se queda en ese interior de esa casa obviamente todos estos datos que estamos relatando ya fueron aportados a la personal de la variedad de investigaciones y acá a la unidad judicial a los fines que bueno la fiscalía también tenga un cúmulo de pruebas a los fines de que pueda dilucidar quién es la persona que habría ingresado a ese domicilio que bueno, ya se tiene individualizado así que también es un hecho que seguramente pronto se va a resolver tenemos otro delito esto es un delito de estafa lo que comúnmente llamamos el cuento del tío lamentablemente esto ocurrió en la ciudad de Unriville en perjuicio del señor Domingo Papa una persona de 82 años de edad estamos hablando de un adulto mayor que vive en calle Belgrano 444 de esa ciudad en horas de la tarde del día sábado recibe la visita de un masculino que se hace pasar por un empleado de energía eléctrica que tenía que chequear lo que era el contador el medidor de luz de su domicilio este anciano accede a que ingrese a la casa entabla una conversación con este sujeto el cual le empieza a hacer todo un relato engañoso obviamente de que él también se dedica a cambiar billetes que están prontos a salir de circulación más precisamente billetes de 100 pesos bueno, este adulto mayor le dice que él tiene una suma importante de dinero que bueno, si la podría cambiar y bueno, le entrega 20.000 pesos en efectivo todos billetes de 100 esta persona dice que se los va a cambiar que se va a ir hasta su vehículo el cual estaría estacionado en las inmediaciones y le traería los nuevos billetes para que él pueda hacer uso de esos billetes obviamente esta persona se llevó los 20.000 pesos y no regresó nunca más al domicilio perpetrándose de esta forma el hecho, se consuma de esta forma la estafa tenemos un robo en la ciudad de acá de Marcos Juárez ocurrió en Pellegrini 846 familia Tassone en la madrugada ya del día domingo escuchan ruidos dentro de un local comercial que tienen en ese sector el señor Nicolás Tassone que es el hermano de la dueña de este despensa de este kiosco que funciona en ese lugar observa que dos masculinos se retiraban de ese sector llevándose unas latas de cerveza y unas golosinas que había en ese interior de ese local y por último tenemos un robo en calle Tucumán al 530 familia de la Mata Sergio Ariel de la Mata denuncia de que él se había retirado de su domicilio alrededor de las 19 horas del día sábado regresa alrededor de las 21 horas del mismo día contatando que autores ignorados luego de violentar una ventana les sustraen del interior la suma de 14.000 pesos en efectivo y 600 dólares que tenía guardado producto de sus ahorros esas son las novedades más importantes que hemos tenido en el departamento Marcos Juárez bueno, cabe señalar que también hemos estado participando en el operativo seguridad de las elecciones PASO que se realizaron en el día de ayer donde no se arrojaron ninguna novedad de importancia nosotros hemos realizado todo lo que es la cobertura externa del operativo donde todo se desarrolló en forma muy normal y sin novedades y sin novedades y sin novedades